El granmense Luis Ramírez entró primero en la tercera etapa de la Vuelta Ciclística Cuba-Zona Oriental con tiempo de 3 horas y 11 segundos. Detrás de Ramírez se ubicaron Kevin Vega y Leandro Marcos, ambos del equipo nacional. El granmense se adjudicó además la meta volante de contramaestre y al concluir su recorrido expresó sentirse muy contento por haber ganado en la tierra que lo acogió. Fue una etapa muy dura, muy dura al principio, muchos ataques, muchos intentos de fuga y bueno, logré colarme en la fuga importante y bueno, al final yo y mi compañero Kevin hicimos un buen trabajo, al final nos exprimimos mucho en los últimos kilómetros y bueno, el resultado salió y bueno, aquí estamos. Este resultado es de granma, esto es mío y de granma. Los vencedores de las otras metas volantes disputadas en esta etapa fueron Leandro Marcos en Palma Soriano y Kevin Vega en Iguaní, ambos del equipo nacional. La Vuelta Ciclística Cuba-Zona Oriental concluyó este domingo y el granmense se ubicó séptimo en la clasificación general. Rosa María Torres Montalbán, en directo.